A más de 350 mil millones ascenderían las pérdidas del metro por la pandemia del COVID-19. Proyectos de expansión del sistema que estaban previstos para el 2021 podrían aplazarse hasta dos años. Aunque el aforo permitido en el metro de Medellín pasó del 35 al 50 por ciento, los ingresos continúan 66 por ciento por debajo en relación con febrero de 2020. Estaríamos a final de año reportando una disminución acumulada en los ingresos al mes de diciembre de 355 mil millones de pesos. Antes de marzo, el metro hacía un millón 100 mil viajes al día, por lo que ingresaban 1.700 millones de pesos. En abril, esas cantidades cayeron 87 por ciento. Con las aperturas económicas de diferentes sectores, hemos venido teniendo alguna recuperación en este número de viajes que teníamos frente a un día típico laboral. Sin embargo, esta recuperación ha sido bastante lenta. Actualmente, el metro está realizando en promedio 420 mil viajes al día, lo que genera un ingreso en promedio de 622 millones de pesos.